¡Muy buenas, Juan Mari! ¡Muy buenas, Charlie! Nos hemos cortado el pelo a la vez, ¿eh? Sí, parece que nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? ¿Pero querías caballeros? No, sí, sí, no, no, de señoras. ¿De señoras? Ya se nos nota en la cara. No, yo tengo una cerca del barrio. ¡Qué mujeriego se volve a dos! No, 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 es hija de un amigo tuyo. No, señor, es la mujer de un amigo tuyo. Vale, vale, vale. Y le conoces a mi mujer y te hablamos mucho de ti. Bueno, Juan Mari, aquí hoy huele muy bien. ¿Qué nos has traído? Bueno, pues os he traído trufa. Trufa. La trufa es un producto que, como estamos en temporada ahora, la trufa negra y blanca hay, ¿eh? Hay blanca también, pero bueno, la negra es la que más se utiliza, ¿no? Sí, la blanca empieza antes y la negra empieza después. La blanca empieza como en octubre y para enero ya no hay casi. Ya no hay casi. Y luego la negra empieza en noviembre o por ahí y acaba en febrero. Noviembre, diciembre, enero, febrero. Y un poquito de marzo. Y un poquito de marzo. O sea que en este momento estamos igual en el mejor momento de la trufa. Pues sí, mira, es que esto es importante. Ya sabes que la trufa blanca vale el doble. Sí, vale mucho, porque hay poco. Sí, ley de frontera y de marzo. En Alba. En Alba en Italia. La buena buena es de Alba. Hay otras trufas blancas que son como las criadillas. Criadillas, sí. Sí, que no sabían casi nada. Hay otras también, igual que negras, por la parte del este del Cáucaso. Sí, también hay negra que no tiene mucha aroma. Que si la cortas está blanca. Está blanca por dentro y no tiene esa chispa. La trufa negra es negra por dentro también. Sabes donde, fíjate tú, normalmente antes se traían del periodo y existía por más partes. Y los de la Valdorba, hasta que se que hemos hablado. En Navarra, en una comarca de Navarra. Pues ahora hay una trufa buenísima. Están cultivando trufa. Cultivando la trufa, sí. Estuvimos un día, hace unos años, que estuvimos buscando con perros y un jabalí. Sí, y un jabalí. Que vino de Castellón, el jabalí. Sí, sí. Y yo, increíble. Estuvimos paseando con el jabalí por la calle, en un pueblito ahí en la Valdorba. Y íbamos a tomar un vino en un bar y el jabalí se sentaba en esto, un jabalí de 120, 130 kilos, sentado como si era un perrito. El otro día estuvo comiendo en mi casa y me dio recuerdos para ti. Ah, hombre. Y la cerdita, la jabalina esa, se llama Cochi. Cochi se llama. Me pareció precioso. Cochi, me trae de cochina. Me pareció precioso. Él le hacía tal y luego le daba manzana. Siempre llevó una bolsa al lado como los tomadores. Pero está el jabalí, es una maravilla. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues como te decía, la trufa blanca, la trufa negra, empieza más tarde, pero dice, Rochon decía, que la trufa negra de febrero es mejor que la blanca. Perfecto. Porque es que a la blanca lo que le pasa es que tiene un, vale, el doble que esta, ¿eh? Sí, sí, sí. Y tiene un aroma, un aroma... Intenso, intenso. Alucinante. Tanto que, oye, huele un poquito a gas, ¿eh? Ya, ya. Estas también huelen un poquito a gas. Pero mucho menos. Menos, sí. Yo me acuerdo que estábamos dando una cena y hubo un cliente, bueno, si era periodista o no, que dijo, oiga, pero ¿cómo se puede dar? Se huelen a gas. La blanca. Sí, pero es que huelen. Es que huelen. Es que huelen a gas. Es que son así. Bueno, hoy vamos a hacer una forma de presentar trufa de una forma sencilla. Ahora, por ejemplo, ¿cómo está el kilo de la trufa negra? Ahora, en esta fecha. Pues está a 650. 650 euros el kilo. Pues ya sabes que eso depende como la burla, ¿no? Claro, no, parece muy caro, pero claro, pero se ponen 10, 15 gramos. 10, 15 gramos cuando quieres hacer un revuelto o si quieres hacer alguna cosita, porque eso se pone encima de huevos, encima de lo que quieras un poco. Ahí, yo, y tú conoces muy bien, Alisio, el del Ibai y San Sebastián, y Esther y Tomás en el Alameda, en Fuenmayor, yo para mí, esos hacen el platito de la patata confitada con la yema de huevo y la trufita, lo hacen buenísimo, lo hacen buenísimo. Nosotros lo hemos hecho de muchas formas. Me acuerdo que hacíamos una patata que la vaciábamos, metías ahí la trufa, cerrabas y la ponías en un papel y se hacía al horno, y la patata y todo, no sabes lo que sabía. ¿Cómo le transmite el aroma? Además, lo que hicimos, lo que aprendimos fue a pegarle un tajito y dentro tiene como un poco más ramificado. Sí, está cómodo, sí. Sí, está un poquito más, entonces coger con una cucharilla de patata pequeñita y quitarle eso y dejarlo como para añadirle para revuelto o para una cosa de esta. Bueno, y hoy vamos a hacer una forma sencilla, con pan tostado, un pan de semillas tostadito que tenemos aquí. Sí. Y este pan, vamos a colocarlo, por ejemplo, aquí en este plato que está ya decorado como va a presentar. Esto sería un plato, esto es que sería un entrante, un aperitivo. Sí, yo creo que es un entrante, esto sí, entrante. Sí, un entrante, un entrante. Muy importante para cortar la trufa tener un cortador bien fino, para poder cortar fina, fina. Una mandolina de trufa. Una mandolina de trufa, esto es una mandolina de trufa, que se controla con esto el espesor. Y aquí, por ejemplo, mirad, voy a coger un platito debajo para que se distinga bien todo. Vamos a ver. Es importante lo de la mandolina para cortar fino, porque a cuchillo se te va... Sí. No, y además que es más rica a mí, me gusta que sea fina. Fina, fina. Hay gente que le gusta más gorda, pero a mí siempre me ha gustado fina. ¿Ves? Mira. Ahora os enseño el corte, esto es una maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla. Mirad qué bonito. Fíjate qué trufa además. Sí, sí. Huele un poco. Oh, ya es que huele desde aquí. Y fíjate si huele a gaso un poco también, ¿eh? Qué rico. Qué bueno está. No sé si habéis visto, a ver, yo creo que yo subo una tomita aquí y ahora enseguida presentamos el pan. Mirad qué corte más maravilloso. Yo te digo que son mejor las de febrero, cuando acaban, porque las de noviembre las sacas de la tierra y las tienes que guardar en un tarro que se maduren un poco. Ah, que maduren un poco. Es igual que ir a coger un tomate a la mata o ir... Ya maduro o verde. O verde y dejarlo en la cocina un poco. Va, perfecto. Porque luego cogido en la tierra, tiene un sabor... Una gotita. Una gotita. Me ha quedado el chislamar, se me ha escapado un poco ahí. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, por eso. No, 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 no vamos a repartirlo aquí. Nada. Así. Es aceite de oliva virgen, o sea que... Y ahora aquí. Mirad. El presentar, por ejemplo, un plato. Así, con una pizca de sal de esta Maldon o alguna sal... Sí, de esta, sí, marina gorda. ¿Así te parece bien? Muy bien. Bueno, pues vamos con otra. Uy, qué bueno. Esto es una prueba de lo que podéis hacer. A ver, una cosa muy, muy, muy rica es unos huevos simplemente escalfaos. Simplemente escalfaos, ¿eh? Un huevo simplemente escalfaos y le hacéis esto por encima de los huevos escalfaos. Le ponéis con una gotita de aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal Maldon, como en este caso así. Unas sales estas. Esto es bastante, ¿eh? Estrelladitas. Estrelladitas.